Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Resulta que Margarita Zavala se puso sus moños, se dio su taco, se cotizó, decimos, en el barrio, luego de la invitación de Marco Cortés hacia todos los que formaron parte de la militancia del PAN. Es muy interesante esta nota porque encontramos un video del recuerdo donde justamente Marco Cortés no es la primera vez que quieren e intentan recibir cascajo, no. Ya vemos ese PAN desgastado y obviamente desesperado por militancia. Ahorita les pongo ese video del baúl de los recuerdos, pero antes que nada déjenme saludar a mi compañera de batalla Cecilia Vialpando, bienvenida. ¿Cómo estás, Polo Puga? Amigos, bienvenidos, un beso y un abrazo donde quiera que se encuentren. Y pues vamos a ir con esta información porque la Margarita Zavala se anda dando su paquete, que no la ningunien, ¿verdad? Anda dándose acá el paquetazo y bueno, prácticamente le dijo que no a Marco Zavala. A Marco Zavala. A Marco Cortés. A Marco Guaidó. A Marco Guaidó. Pues es lo mismo, gata. ¿Cómo dicen? Pero revolcada. A algo así. Bueno, señoras y señores, invitarlos a que nos regalen su respectivo like en este video. Invitarlos también para que se suscriban a este, su canal de Política Palabanda. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les pueda hacer saber cuando ya esté disponible otro de estos videos. Desde luego, mi querida y estimada Cecilia Vialpando, ¿a quién le vas a dedicar la porra el día de hoy? A Margarita Zavala por cotizada. Oye, pues si le están tendiendo la mano, ¿está viendo? Está viendo que no ve, ¿verdad, señoras y señores? Bueno, pues ahí está. Vamos a dedicarle la respectiva porra de parte de Ceci a Margarinflas. Con todo cariño y respeto, venga. ¡Vamos para allá! ¡La porra te saluda! Este, de todos modos, pues bueno, este, la bandita hizo acto, acto de presencia. Pero aquí lo importante es que no es la primera vez que vemos a un PAN desesperado, señores, o intentando hacer, este, pues, ahora sí que, ver qué le cae, qué le cae a este partido. Miren, aquí el mismo Marco Cortés lo decía, lo que venga a todos, a todos, los queremos a todos en el PAN. A todos los grupos de la sociedad, asociaciones, colectivos, colegios, a todos los grupos de la sociedad con los que coincidamos en la necesidad de hacer un contrapeso, en la necesidad de impulsar el sector productivo para generar trabajos mejor pagados, en la necesidad de poder brindar seguridad a través de una mejor estrategia. Todos estos sectores, grupos, que puedan concurrir serán bienvenidos en el proyecto de Acción Nacional. Estaremos en la disposición siempre de construir. ¿Entonces incluida Antorcha? Todos los grupos de la sociedad que concurran con este tipo de proyectos e ideas de generar contrapesos, equilibrios, serán necesarios para lograrlo. ¿Aunque sean pistas? Todos los grupos de la sociedad que quieran sumarse a Acción Nacional y al proyecto que impulse serán bienvenidos. Respecto a candidatura. Incluso sí, le hablaban de, justamente, de, ¿cómo se dice? De Antorcha Campesina. Ahí está, nunca lo negó, todos serán bienvenidos. Y a Marco Cortés le pareció buena idea, él en su inocencia, ¡Oila! El de todo buen corazón, o burlándose, vayustas a ver qué era. Ante el fracaso del registro del partido de México Libre, de los Calderón Zavala, pues se le ocurrió que era muy buena idea invitar a Calderón, que no es el dirigente de México Libre, según él, y a Margarita Zavala, a integrarse de nueva cuenta al PAN. Con toda claridad te lo digo, todos aquellos mexicanos que crean que México requiere contrapesos, equilibrios, que México requiere una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, son bienvenidos en la Acción Nacional. Lo dijimos en nuestra Asamblea Nacional, precisamente, hace un año. Hacemos una convocatoria a todos los mexicanos de bien, que hayan o no hayan estado en las filas de Acción Nacional. Y aquí está, mira, justamente a lo que se refería, ¿no? Bueno, declinó responder si les ofrecería una candidatura para que pudieran ser diputados federales en el 2021. En Acción Nacional nos declaramos listos para encabezar a millones de mexicanas y mexicanos que ven con mucha preocupación que las cosas en México no van bien en economía, salud y seguridad. Requerimos construir una nueva mayoría en la Cámara de Diputados que permita corregir el rumbo, cambiar los malos resultados del gobierno y reconducir la política económica, social y de inseguridad. Es necesario generar contrapesos ante la incompetencia de este gobierno que ha tenido. Y en Acción Nacional caben todas aquellas personas que quieran un cambio auténtico hacia el futuro para México para conformar nueva mayoría en el Congreso. Y es que sí hay unas declaraciones que sí decían que todos aquellos que formaron parte de las filas de Acción Nacional y que tuvieran también como esta inquietud, ¿no? Este, de ser parte de este proyecto político. Pues ahí está, señoras y señores, también, pues lo que decía Ceci Villalpando. Margarita Zavala se da su taco y batea la invitación de Marco Cortés que porque ella necesita solidaridad y no las pantochadas del pan. Ya ves, Marquitos, por andar de ofrecido, tómala. Y aquí está justamente la nota. Esos comentarios dañan. Margarita Zavala rechaza llamado de Marco Cortés para unirse al pan. Creo que es a destiempo, ¿no? Y por ser destiempo es imprudente. Y entonces, de repente, sus comentarios dañan más de lo que se imaginan. En cambio, la solidaridad mostrada por otros de ese mismo partido o de otros partidos es importante. Porque al final de cuentas, cuando se comete un acto de injusticia, por eso la tienes que denunciar de manera distinta, de cerca y cuando es necesario públicamente. Margarita Zavala señalaba la cofundadora de México Libre. Ahí está, ¿verdad? Fue en una entrevista a través de Político MX. Decía, pues, está la impugnación. Déjenos respeten un poquito. Nuestro dolor. Nuestro dolor, que diga derecho. Yo diría más bien solidaridad que en unos tweets públicos. En todo esto siempre hay unos más genuinos que otros. Y se saben historias atrás más que otras. Yo creo personalmente que la oposición, ya he visto otras personas de la oposición, incluso del mismo partido de ellos, solidarizándose. Y creo que ahí tendría que haber sido la reacción. No otra. Espero que el tribunal nos dé el registro. Decía también Margarita Zavala ante esta situación. O estará muy confiada de que efectivamente el tribunal dé ese fallo y otorgarles el Partido Político de México Libre. O de verdad, sí le caló. Porque ella sí lo tomó como burla, Polo. Como muy personal, ¿no? Sí, sí. Muy, muy personal. Demasiado. Y es que también parte de las declaraciones que ha dado Margarita Zavala, ¿no? Decía que parece que les tienen frío, más frío del que imaginábamos. Decía Margarita Zavala. Y que esta sería, pues, una de las razones por las que no se les otorgó el partido político. Zavala Gómez del Campo dijo que, pese a que solo han exigido que se respete su derecho a participar en la vida pública del país y que el pueblo le otorgue a las elecciones el peso que considere deben tener, parece que nos tienen más frío del que imaginábamos. Como un golpe a la democracia, así calificó Margarita Zavala la negativa de México Libre. a registrarse como partido político ante el INE. Era justamente en el Universal, Ceci, donde Margarita Zavala señaló que lo que pasó en el INE fue inédito, además de absurdo, y el que más pierde es México, por lo que consideró que el revés que tuvo nos debe de importar a todos. Era prácticamente parte de los señalamientos. Sin embargo, bueno, también sigue habiendo reacciones a través de Internet. Así los usuarios en redes sociales, específicamente en Twitter. Comenta Michael Oviedo, ante la negativa del INE al registro de México Libre, dice Margarita Zavala, parece que nos tienen más frío del que imaginábamos. No te equivoques, Márgara. Lo que no queremos es que vuelvan a convertir al país, como lo tenían, en un maño Estado. Y también dice el gran Lawin, todo en México Libre es mentira. Sus militantes, sus asambleas, sus donantes y hasta su dueño, todos sabemos que no es Margarita, sino Felipe, quien está detrás, pues de él, son los sueños húmedos de volver a gobernar y vivir eternamente del erario público. Pues, noticia en desarrollo referente al registro. Por otro lado, bueno, Marco Cortés, este PAN, los expertos en análisis político dicen que justamente quien está más preocupado es el PAN por la fractura que pudiera cometer una vez dándole el registro a Felipe Calderón dentro de la institución política. Este, y también hay quienes dicen que mucho de los, realmente, de estas campañas de desprestigio que vienen también en gran parte hacia esta pareja expresidencial, es justamente del PAN, ¿no? Es parte de la lectura que se desarrolla. Pero aquí, señores, lo más importante yo creo que es su comentario. Así que déjenos saber qué opinan al respecto de este tema, de este asunto, de los Calderón Zavala, de esta fractura también del PAN, porque si bien es conocido, Polo, pues que muchos le darían su respaldo a Margarita Zavala y Felipe Calderón. Déjenoslo saber a través de los comentarios. Agradecemos su valioso y respectivo like. Invitarlos a que se suscriban a este su canal de Política Palabana. Agradecemos, como siempre, a esta hermosa comunidad que nos ayuda a hacer viajar estos videos a lo largo y ancho de las benditas redes sociales. Y con ello, pues, que estos videos viajen y lleguen a mucho más personas interesadas en la información de la Cuarta Transformación, al igual que tú.